¡Ja, ja, ja, ja! ¡La patria es del otro! ¿Cómo? No, eso era antes, la patria es el otro. Eso que decía Cristina, no, eso era antes. Ahora la patria, la patria es del otro. De los amigos de Rockefeller. Ahí te lo mostraron por si te quedaba alguna duda en el Concil de las Américas. Hay ciento y tantas empresas norteamericanas los dueños de la Argentina. ¡Ja, ja! ¿Cómo? Y sí, de vez en cuando hay que venir a darle a tu nacionalismo un toquecito para que se pongan en su lugar. Y claro, como ves, acá también está llegando el invierno. O sea, allá llega la primavera, acá está llegando el invierno. Y esto es una muy buena oportunidad para, ahora que se han secado los pastos, que ya el verdor está desapareciendo, es una muy buena oportunidad para despuntar el misterio. Y vamos a hablar de un tema que realmente está sobre el tapete. Así que, adelante. Pero, che, Reynoso, te volviste comunista. No, me volví a la realidad. O sea, yo vengo diciéndote que nosotros no somos dueños de nada. Y entonces vos seguís insistiendo con que Cristina vuelve, Cristina vuelve, y seguís pensando con la revolución popular y seguís pensando que el mundo es un embudo y que todo esto es transitorio. Y no te das cuenta que no es así. Y entonces, si no es así, ¿por qué no te lo dicen? ¿Por qué la gente que vos tanta confianza le tenés, es por qué no te dicen la verdad? ¿Por qué no te lo explican? ¿Y por qué vos te insistís en decir que yo siempre jodo con lo mismo y con lo mismo y no salgo de eso? ¿Y que soy como un parche latindo y batiendo y batiendo? Y porque yo te lo tengo, yo te tengo que decir la verdad, hermano. Yo vengo aprendiendo esta lección de hace 60, 70 años. Y tengo que haber aprendido algo. Y para que se me ha pasado la vida, para por lo menos no darme manija con una fantasía. Y yo tengo que transmitírtelo como la veo. Y escuchame una cosa, el Concilio de las Américas te lo acaba de ratificar. O sea, nosotros somos una colonia. Nosotros somos Puerto Rico ya. Y te duele, y a mí me duele de la puta madre. Me duele muchísimo y lo siento con una tristeza enorme. Pero no puedo ser hipócrita. Y no puedo tapar el sol con las manos y decir que no es cierto. Y entonces por eso yo trato de salir por la tangente, tratando de encontrar alternativas que nos salven, por lo menos mientras averiguamos y nos enteramos de la verdad y a ver qué hacemos. Porque aquí hay que pensar a ver qué hacemos con esta realidad. Por eso te tengo que echar un balde de agua fría. Para que te despertés. Y cuando te digo que la patria es del otro, no te estoy diciendo ninguna mentira. No estoy montándome en una hipótesis que a lo mejor pudiera suceder. Esa es la verdad. Nosotros en los últimos 50 años lo que ha sido una constante ha sido la entrega absoluta del país. Porque los argentinos hemos estado ausentes, ¿me entendés? Los argentinos hemos estado ausentes. Y entonces el espacio que abandonamos los argentinos lo han venido a ocupar las corporaciones mundiales. Nosotros hemos sido muy piolas, hemos sacado la guita de la patria y la hemos llevado a asegurarnos en el exterior. Somos unos vivos bárbados. Y resulta que no nos dimos cuenta que mientras hacíamos ese operativo de ranura, de que somos muy ranas, que somos muy piolas, que a nosotros no va a joder nadie. Y te das cuenta, hoy tu patria ya no es tuya. Tu patria es de los otros. Es mentira que la patria es el otro. La patria no es el otro. La patria es de los otros. Solamente del otro es la pena, el sufrimiento, la marginación social, la falta de todos los recursos, la falta de dignidad. Eso es del otro y es tuya también. Y vos me dirás, pero che, sos un piadoso, sos un cruel, sos un viejo resongón y sos un maldito. Y sí, y sí, y sí, ¿qué querés que te diga? Que la patria es nuestra y que nosotros somos los dueños de toda la riqueza. Y te invito para que analices todo lo que pasa alrededor tuyo, que sea importante en la Argentina, y vas a ver quién es el dueño, quién es el que te ha venido a suplantar a tu empresariado, a tus inversiones, a tu dignidad, quién ha venido a ocupar el lugar, quién te controla la venta de leche, la venta de agua, la venta de gas, la venta de luz, quién te saca el petróleo, quién te transporta la mercadería, quién te compra las semillas, quién te vende los medicamentos, la comida, en qué mercado compras, quién es el dueño de las estaciones que te venden la nasta, quién, en fin, quién es el dueño de los alfileres, quién te los fabrica, los alfileres que vas a comprar al kiosco, los cigarros, qué sé yo, te puedo nombrar todo lo que quieras. Y hay una ausencia total y absoluta de la argentinidad. Nosotros nos cagamos de risa del viejo Perón. Superado, decían algunos estúpidos. Pero escuchá, lo hemos escuchado hasta el cansancio. Ya Perón y el peronismo es una cosa de leyenda, dejáte de joder. Y el viejo Perón, ese sabio, ese iluminado, como dijo Asís, el brujo Perón, nos dijo hace 50 años, para el siglo XXI, o sea, el año 2000, la Argentina estaremos unidos o dominados. mirá si el brujo Perón, si el general, estaba en la gran verdad, estaba en la realidad. Pero yo no vengo a decirte que eso es bueno, ni que eso es malo, ni que hay que hacer una revolución para reventarlos a todos, ni que la alternativa sería tal cosa o tal otra. Yo te vengo a explicar que nosotros estamos con un país enajenado y que el gerente de todas esas empresas se llama Mauricio Macri y que nosotros que estábamos en el gobierno defendiendo los supuestos intereses de esa patria que era el otro, dejamos que el gerente tomara posición. O sea, le entregamos el gobierno, el gerente que hoy nos está operando. Entonces, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta, hermano? Y eso, lamentablemente, se debe a la mala praxis de nuestra clase dirigente. Se debe a los mal paridos argentinos que han tenido acceso a los poderes y al gobierno. Se debe a que, desde hace 50 o 60 años, hemos entrado en una hecatombe entre aplausos y vítores de gente que se reunía en las plazas para aplaudir esta entrega que hoy, lamentablemente, y con un profundo dolor, tenemos que terminar por aceptar. Yo quería decirte estas cosas hoy. Pero hay un viejo refrán creollo que dice la culpa no es del chancho, sino de quién le da de comer. O sea, que las corporaciones internacionales, sobre todo, mayormente, de los Estados Unidos, que son las dueñas de todo lo que pasa en la Argentina, no es culpa de Estados Unidos. Es culpa de todos los argentinos que participaron directa o indirectamente en esta entrega vergonzante y abominable. O sea, nadie se mete en tu casa si vos no le abrís la puerta. Y si vos le abrís la puerta o alguno de los tuyos que tenía que estar avisado que la puerta no se le abría a cualquiera, vos tendrías que ahora pensar quién es el verdadero culpable y cómo haces vos con tu inteligencia para enfrentar este problema real y a ver cómo te acomodás, a ver en qué lugar te pones y qué haces. Porque estás capacitado, tenés fuerza suficiente para enfrentar esa avalancha de entrega. Entonces, eso es lo que ahora tenés que pensar vos, cómo te acomodás. Y yo te estoy preguntando, porque yo no tengo la solución. Yo totalmente te estoy denunciando denunciando las cosas como están y que a vos todavía te siguen mintiendo, a vos te siguen dorando la píldora, a vos te siguen hablando de un nacionalismo que no existe, hermano. Ya no existe el nacionalismo, ya no existen los partidos políticos nacionalistas que realmente conformaban una salvaguarda de nuestros intereses y de nuestra identidad. Ya no tenemos nada de eso. Todo es mentira, todos son unos farsantes. Y entonces vos me decís, che, pero sos un cruel. ¿Y qué querés que me haga cómplice? ¿Querés que yo me haga cómplice? Mirá desde dónde te estoy denunciando. ¿Qué querés que haga más? Pero entonces si vamos a ver las cosas como son y vamos a tratar de meternos en el fango y vamos a tratar de aportar ideas, por lo menos. Te das cuenta porque cuando veo a nuestra juventud tan entusiasmada, tan entregada a sus sueños, ilusionados, luchando por algo que realmente ellos no saben qué están luchando, por qué, ni cuál será su destino. Me da mucha tristeza porque le mienten los dirigentes políticos que los llaman para que los voten, para que los lleven al poder. Ellos saben esto que yo te estoy contando, ellos no lo ignoran. Porque muchos han estado en el gobierno y se han enfrentado con este poder ya. Por eso sabe el potencial que el poder tiene. A mí no me vas a decir que el kirchnerismo y el peronismo en general que ha estado en el gobierno no conoce estas cosas. Que yo vengo a descubrirla ahora. Toda esta gente nuestra, nuestra que estuvo en el gobierno, en los últimos gobiernos, peronistas, radicales, y todos saben de esto que te estoy hablando. Por eso cuando yo veo nuestra juventud con tanto entusiasmo y pasión, los veo, pobrecitos, tan engañados y que no haya alguien que tenga la honestidad de explicarle esto. Que tienen un país enajenado, que tienen un país que está en manos de las corporaciones internacionales porque nosotros los argentinos se las hemos entregado. Entonces, imagínate ahora, ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera? Porque esta es una realidad. ¿Qué vas a hacer en la revolución social? Vas a hacer en la revolución comunista. Vas a hacer la reforma agraria. Vas a recuperar el comercio internacional. Vas a recuperar los puertos. Vas a recuperar las vías de comunicación. Todo lo que está en manos extrañas. ¿Cómo vas a hacer? Yo quisiera que alguien me lo explique. ¿Cómo van a hacer? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Esta es nuestra realidad. Y si vos ves y escuchás a todos los políticos, sin excepción, yo te pregunto si has escuchado que alguien te explique esto, que te diga que estamos en las manos de corporaciones que no nos dejan mover ni un dedo y que no podemos hacer nada y que no podemos crear fuentes de trabajo y que no podemos dar nada más que esto que estamos dando, condicionados y cada vez que le damos una limosna tenemos que arrodillarnos para conseguir ese dinero. No te lo van a decir nunca porque entonces si te lo dijeran vos los sacarías a patadas. Entonces te siguen con el relato, con la cantaleta, te siguen mintiendo y vos seguís ilusionado creyendo que la patria es el otro y el otro está tan jodido o más jodido que vos y no tiene alternativas. Yo sé que esto que estás escuchando te va a dar mucha bronca y lo primero que vas a hacer seguro te la vas a tomar conmigo. Vas a decir que yo no reconozco nada de tal o cual o que no... En fin, tus argumentos y yo te los respeto. Te respeto y te comprendo. O sea que podés hacer lo que quieras. Si querés insultarme no me va a preocupar a mí que me insultes porque ¿sabes qué? Si tu insulto viene hacia mí yo te entiendo por qué lo haces. O sea, es una reacción natural que te ocurra eso. Así que podés hacerlo con mucha tranquilidad que esto no va a cambiar absolutamente nada tus insultos. ¿Te das cuenta? ¿Hasta dónde estoy consciente de la realidad? Por eso mismo todo lo que tratemos de hacer de ahora en adelante tiene que conllevar indefectiblemente para administrar tu sentimiento esta realidad. realidad. Si vos esta realidad que te he planteado la tomás en saco roto y vos no vas a estar preparado para enfrentar la etapa que viene. la etapa que viene es una etapa difícil porque es una etapa de creación de creatividad es una etapa de la inteligencia como te vengo diciendo desde hace bastante tiempo y eso indica de que hay que reaccionar y al mismo tiempo crear nuevas alternativas y para crear nuevas alternativas tenemos que preparar y capacitar a otra dirigencia esta dirigencia que tenemos actualmente ha hecho lo que ha podido no te creas que la voy a juzgar ni la voy a descalificar ha sido heroico su trabajo muchos han hecho lo que imposible y muchos de los nuestros que estuvieron enfrentando este problema murieron en el intento Néstor Kirchner fue uno de esos o sea no te creas que soy un cruel estúpido que no sabe valorar las cosas que están por eso tengo miedo que a Cristina le pase lo mismo por eso cuando hablo de preservar a Cristina yo sé por qué te lo digo no lo entiende nadie la voracidad de muchos y la insuficiencia mental no alcanzan a entender lo que yo trato de explicarle por eso hoy quise ser cruel si vos querés para explicarle frente a qué nos encontramos te decía que ahora habrá que preparar y capacitar una nueva dirigencia y no tenemos muchas posibilidades y muchos de nosotros ya no tienen ni tiempo pero por lo menos si vos sabés de qué se trata es muy posible que en los últimos tiempos empieces a pensar distinto las cosas para ver cómo tenés posibilidad no de resolver nada sino cómo insertar tus frustraciones con esta realidad y eso de aprender a convivir con alguien que se ha instalado en tu casa y no es fácil quizá muy pocos lo sepan porque muy pocos han estado viviendo temporalmente en casa ajena y no saben lo que significa cuando en tu casa hay extraños que son los dueños de todo lo que tenés en tu casa si es imposible vivir para eso hay que tener una preparación especial que nosotros no tenemos pero vuelvo a repetirte la patria ya no es nuestra la patria es de los otros eso de que la patria es el otro ya no funciona y vos debes saberlo sos el primero que debes saberlo por eso hoy te he hecho este video para que empeces a darte cuenta y con esto termino cuando veas a Macri gobernar no te olvides nunca que él es un gerente que el directorio ha tomado determinadas medidas a realizar en las empresas y que le ordena a sus gerentes que hagan el trabajo sucio y entonces eso es lo que él está haciendo Macri es un arlequín es un muñeco es un títere de las corporaciones un gerente no te olvides nunca ni lo veas desde otro lugar ni desde otra forma él es un gerente que está regenteando subgerentes y estar haciendo lo que vos ves y lo que te afecta y lo que te va a afectar en fin ya ves como están las cosas en este momento en la Argentina te he contado prácticamente lo que sería un secreto que ahora en este momento deja de ser secreto porque si vos bien lo sabías o lo presumías no lo tenías tan claro como a partir de ahora lo vas a tener y sobre todo a partir de ahora lo que vas a descubrir y lo que te vas a dar cuenta y lo que vas a descubrir